Muy poco jóvenes fijan sus metas con tanto esfuerzo, por lo tanto, no podemos dejar de reconocer a un alumno de excelencia académica sostenida por más de 10 años consecutivos. En nuestros medios, valoramos su esfuerzo individual y permanente por alcanzar y mantener un rendimiento extraordinario en sus estudios. Estamos hablando del joven Mardel Visay Fonseca Valladares, de 18 años de edad. Su familia está agradecida con el colegio que lo ha formado, es el Instituto Adventista Maranata. Visay Fonseca actualmente es alumno de la Universidad Católica de Honduras Campus Danly, cursa la carrera de negocios internacionales. Así es, tengo lo que son 10 años consecutivos haciendo excelencia académica y ahorita he representado a la institución Adventista Maranata de Daniel Paraíso y ahorita estoy representando a la Universidad Católica a nuestra señora Reina de la Paz del Campus Santiago Apóstol. Aquí mismo en Daniel Paraíso. ¿De cuánto ha sido esa excelencia académica? Ha variado durante esos 10 años, he tenido 99 y 100. 100 por ciento. ¿Cuál es la clase que más le gusta? La clase que más me gusta es Sociología, ya que nos permite tener un análisis ante la sociedad. Cuénteme, ¿cuál es ese secreto para obtener siempre una excelencia académica? Ser aplicado. La verdad, yo me considero una persona muy organizada y soy demasiado aplicada. Entonces, en vez de salir a fiestas y cosas así, lo primero que hago es estudiar y después salir a los lugares que quiero. Visay tiene sueños, como todo hondureño, y él desea convertirse en un gran empresario. Mi sueño es ser un gran empresario y tener un poco de más apoyo para poder representar a Honduras o que me manden a representar a Honduras al extranjero. Desde que estaba en la escuela, usted siempre fue aplicado, siempre con el apoyo de sus padres. Así es, desde que estoy en la escuela. Dejó los primer grado de primaria, no fui excelencia académica. De ahí todos los años he sido excelencia académica con el apoyo de mi madre. Sí. Esas medallas que tiene, ¿son de todo este logro que obtenemos? Sí, esas son algunas de mis medallas que tengo, porque es que he tenido trofeos y cosas así, pero las tengo en Tegucigalpa, porque mi mamá allá vive. Y también, como es maestra, entonces la trasladaron para acá, pero son algunas de mis medallas. Sí. Ahora que está en la Universidad Católica, ¿usted estudia? Relaciones Internacionales. ¿Por qué Relaciones Internacionales? Porque siento que es una carrera que me va a beneficiar a mí, a poder ir a otras partes del mundo y poder poner el nombre de Honduras en alto. ¿Y en qué año se graduaría? Me graduaría en el 2023, creo, o en el 2024. Sí. Después de esto, ¿continuará estudiando y siempre con esa visión de ser empresario? Exacto. Este solo es una carrera que voy a sacar, pero tengo pensado en sacar otras carreras más. Y quiero seguir estudiando y enriqueciéndome de conocimiento. Sí. ¿Qué le gustaría estudiar? Me gustaría estudiar como medicina, medicina o leyes. ¿Es difícil ser aplicado? Sí. Es difícil ser aplicado porque mientras yo estudio, veo que los demás salen así y a veces como joven, tengo deseos de salir, pero digo yo, no, tengo que seguir siendo aplicado porque es lo que me ha mantenido y lo que me ha llevado hasta donde estoy ahora. ¿Cuál es el mensaje para aquellos jóvenes? Mi mensaje es que se preparen todos, aunque muy difícil que sea, y si sus papás les dan el estudio, prepárense, porque hoy en día el que no es estudiado no vale nada prácticamente. Los trabajos no se demigran, pero hasta para ir a pedir trabajo independiente se necesita tener por lo menos un título. Así que prepárense y si ustedes escuchan que el estudio no da, no hagan caso a esos malos comentarios. Prepárense lo más que puedan porque no hay cómo estar preparado para poder enfrentar cada obstáculo. A pesar de los retos que la pandemia de COVID-19 trajo para la educación de Honduras y todo el mundo, Mardel Bisahí ha seguido esforzándose, manteniendo este excelente promedio. Un catracho digno de admirar y 100% danlidense. Para Noticias TVO, Jorge Ramírez. ¡Gracias! 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 Gracias.